China elevará progresivamente la edad legal de jubilación. Eso anunció el viernes la agencia oficial Chinua, una medida inédita en décadas en el segundo país más poblado del mundo que enfrenta una grave crisis demográfica. Según este medio, la nueva medida elevará la edad de jubilación para los hombres a los 63 años, frente a los 60 actuales. En el caso de las mujeres, se subirá de 50 a 55 años o de 55 a 58 según el tipo de trabajo ejercido. El aumento será gradual a lo largo de 15 años desde 2025. Puede que me sienta un poco reacio a trabajar durante tanto tiempo, pero también entiendo esta decisión. Puede que el gobierno tenga que considerar la cuestión del envejecimiento de la población. Creo que desde una perspectiva macro puedo entenderlo. La agencia indicó que a partir de 2030, el mínimo de años de trabajo requeridos para tener derecho a una pensión de jubilación pasará de 15 a 20 años, a un ritmo de seis meses adicionales cada año. Me preocupa poder encontrar empleo en una empresa que me permita estar en ella desde los 35 años hasta que me jubile. La población del gigante asiático disminuyó en 2023 por segundo año consecutivo, lo que presagia graves problemas para la economía, el sistema de salud y la protección social. La edad de jubilación en China se sitúa entre las más bajas del mundo.